Bueno, como he dicho en mi primera intervención, yo creo que lo que buscamos opción y lo que estamos de acuerdo, lo que discernimos y lo que no estamos de acuerdo, es en los medios. Lógicamente, en preservar la vida de sociedad durante la ejecución de las obras de intervención en el patrimonio histórico arquitectónico del territorio histórico de Álava, estamos de acuerdo. Pero ya le he dicho, si es que en sus propias intervenciones de otros grupos han venido a relatar instrumentos que hay ya en la normativa para buscarlo y que son de obligado cumplimiento. No es una cuestión maladí. Por tanto, yo creo que lo que digo, sí que hay instrumentos para llevar esa preservación de la biodiversidad. Y, por otra parte, es un tema que lo hemos abordado en diversas legislaturas. Lleva más de 20 años en la opinión pública. No sé por qué ahora no es un tema nuevo. Es que se lo he preguntado, y en este caso también a la señora López de la Calle, por qué ahora la norma foral, por qué no cuando usted forma parte del Gobierno foral. Es que no me ha dado respuesta a ese sentido. Sí que me gustaría, si pudiera, que me contestara. Porque ahora, cuando es un tema de hace dos décadas que está en la opinión pública, esa preocupación por preservar la biodiversidad. Por tanto, como digo, yo creo que ya tenemos normativa. Interesante, ese protocolo que pone nuestra enmienda, en el que se ordenen algunas prácticas que ya se vienen haciendo. Por otra parte, se han relatado las actuaciones, las distintas actuaciones que el Gobierno foral viene haciendo y, por tanto, se está cumpliendo. De hecho, cuando ustedes hablan de irregularidades será porque se incumple una normativa. Es que ustedes, en su propia intervención, hablan de irregularidades. Por tanto, ya está regulado. Y, sin más, no es mirar la vista atrás continuamente al Partido Popular. Como he dicho, cuando es un tema nuevo, lógicamente, hay que mostrar su opinión. Pero es un tema, como he dicho, que viene de mucho atrás. Por tanto, yo creo que, en este sentido, sí que hay que ver lo que hemos hecho los distintos grupos en los últimos años. años. Muchas gracias. Me mantengo en la posición de la enmienda y, sin más.